El poder de la gente no es que se me dé la oportunidad de venir a echarle flores al candidato ni aplaudirle sus discursos. El poder de la gente es que la plata llegue a las comunidades, que se trate con dignidad a las personas y que la gente vote por convencimiento y no por un ofrecimiento que le haga un candidato. Johnny Araya, el poder de la gente.